Ha sido fantástico poder explorar el mundo. Vivo aquí desde que nació el planeta, pero no tenía ni idea de cómo era. Lo bonito que es, o cómo de rica está la comida, o lo amable que es la gente. Me alegra haber podido descubrir esto junto a ti, y me alegro de que me ayudaras a recuperar la memoria. ¿Qué? Pues porque ya he recuperado la memoria, y esto es cosa mía, por lo que ya no hay razón para que me acompañes, así que debería... ¿Crees que necesito una razón para ayudar a un amigo? Gracias. 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 Gracias.